Es importante saber que la pseudogestación o pseudolactación o conocida en el argot popular como embarazo psicológico no es una enfermedad realmente, aunque después de muchos años de estar catalogada como tal y después de muchos estudios se ha clasificado como una adaptación funcional evolutiva. Vamos a explicarlo. Bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo. Soy Jorge Cruz, veterinario clínico en activo. La adaptación funcional adaptativa de las perras se ha concluido después de muchos estudios y resume que en un mismo grupo social las perras alfa que tenían crías estaban resguardadas por perras beta que producían leche sin haber parido y simplemente con el objetivo de proteger a las crías de la perra alfa. Todo esto es importante saberlo porque aunque no es una patología o una enfermedad y es algo natural o fisiológico en algunos casos hay que tratarlo. ¿Y qué es un embarazo psicológico? En una hembra no gestante se define como un conjunto de cambios que se parecen a los cambios que ocurren al final de una gestación o al inicio de una lactación. Lo que más vamos a ver son los cambios en las glándulas mamarias y en la mayoría de casos vamos a observar un líquido acuoso o sanguinolento, salida de leche. Pero aún así en este tutorial para que lo entiendas mejor vamos a clasificarlos en signos tanto físicos o signos psicológicos o psíquicos. En la perra, por cierto, si te gustan estos contenidos suscríbete a nuestro canal, déjanos un like que es gratis y la verdad es que nos ayudas un montón a seguir subiendo contenido de valor. Activa la campanita y así YouTube podrá avisarte de cada vídeo nuevo que vayamos subiendo. Bien, como decíamos antes, dentro de los signos físicos encontramos los más frecuentes que son los vómitos, agrandamiento y distensión mamaria, producción de leche, como decía antes, cambios de apetito, distensión abdominal, abatimiento, mucha sed, orinan más de lo habitual, cambios de apetito, a veces ganan peso o al revés, pueden perder incluso peso. También en pocos casos, pero puede haber contracciones abdominales. Dentro de los signos clínicos o psicológicos encontramos un comportamiento evidentemente maternal, es decir, que pueden adoptar objetos inanimados, tales como pelotas, juguetes, muñecos, conducta de hacer o tener un nido, agresividad, intentan adoptar otros animales, pueden estar irritables y disminución de la actividad. ¿Y por qué ocurre la pseudogestación? Sería la gran pregunta. Después de muchos estudios, a día de hoy se sabe que al haber una disminución o caída brusca de la progesterona por un mecanismo de compensación, ocurre una subida brusca de la prolactina, la cual es la responsable realmente de la pseudogestación. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Y se debe tratar entonces este problema? Eso es una gran pregunta, la verdad. En muchos casos no se necesita tratamiento, es autolimitante, es decir, que se cura solo, desaparece en pocos días. Esta es la verdadera pseudogestación fisiológica. En otros casos es importante tratarla. ¿Por qué nos encontramos con lo que se conoce como una pseudogestación clínica? Y ojo al dato, porque ya se sabe que la pseudogestación o las pseudogestaciones frecuentes predisponen a tumores de mama benignos y el desarrollo de tumores mamarios benignos tiene un efecto tres veces mayor de desarrollar tumores malignos. Existe medicación denominada antiprolactínica. Los más conocidos son la metergolina y la cabergolina. Será tu veterinario de confianza quien lo prescriba, según el caso evidentemente. El uso de un collar isabelino o campana es recomendado para evitar el amido de las mamas y así evitar la producción de leche debido al amido constante y la estimulación de la prolactina. Tirar o esconder los juguetes que la perra ha adoptado como camada o como cachorro. Esto debido a que puede haber un aumento de la prolactina por el efecto psicológico que causa tener un muñeco o que simula ser un cachorro. Otros tratamientos alternativos que se pueden utilizar son el alcohol alcanforado, tal y como estás viendo en este vídeo, pero se debe aplicar de forma rápida, hacer unas friegas rápidas para dar frescor y reducir la inflamación en la cadena mamaria sin apretar o estimular las mamas, evitando la producción de leche. La tortilla de perejil, que en muchos casos es controvertido sus efectos en la pseudogestación, es usada por su efecto diurético, es decir, elimina líquido del organismo y en este caso ayuda o puede ayudar a que se elimine leche que se ha producido en las mamas. No hay un consenso claro de cuánta cantidad de perejil se debe consumir o debe consumir el animal para generar este efecto diurético, pero las cantidades deben ser relativamente elevadas. Hay que matizar que este tratamiento casero o natural solo debe usarse en casos muy leves. No se recomiendan tratamientos sedantes o que cuyo fin sea dejar al animal adormilado o sedado. Bueno, hemos llegado al final del vídeo, gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.